Este es un informe especial. Y seguimos con más información, mucha atención, cómo se mueve el comercio a esta hora. Dos de la tarde con 38 minutos en la quinta avenida de Comayabuela, cuando faltan horas para que este año 2019 nos diga adiós. Alejandra Navarro, se encuentra en el lugar, adelante. Muy buenas tardes, abogado Matamoros. Pues mire, para serles sinceras, no sé si es que tal vez, porque a veces es de costumbre dejar las cosas a último momento, porque aquí en la quinta avenida de Comayabuela está un mar de gente. Bueno, aquí es el lugar indicado, por si a usted de repente le hizo falta algo para la cena navideña, para la fruta, para las 12 uvas de la medianoche, usted aquí las encuentra y es el lugar más cómodo. Pues nos informan que, la gente tiene pena, la pera, la manzana roja y verde se está cotizando a 10 lempiras cada una y esta uva roja, jugosa que se ve, la libra, está a 50 lempiras. Y me estaba llamando la atención una muchacha aquí que me está informando que tal parece que los cuetes, los volcancitos, ahorita están subiendo ya de precio. No sé si es porque ya se va el año 2019, pero vamos a conversar un poquito con ella. De hecho, yo nunca le voy a confesar, nunca he quemado un cuete, a mí siempre me han dado miedo. Le digo yo a Gerson, me dan ganas de prender un volcancito aquí, me dice, ya va a ser usted un desastre aquí en el mercado y no, no queremos eso, mejor evitamos. Muy buenas tardes, cuéntenos, ¿cómo ha estado el movimiento? Me mencionaba que ha incrementado la pólvora. ¿Con qué justificación? ¿Qué les han dicho? No, por los momentos no han dicho nada. Pero me había mencionado esta cámara que le habían subido al precio de los cuetes. Sí, subió mucho la metralleta. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue la diferencia? Como le subieron como 30 pesos más. ¿El movimiento cómo lo ha visto usted ya pocas horas de celebrar este fin de año? Pues al principio, ahorita en la mañana estuvo bueno, pero ya ahorita tarde ya como que ya no. Bueno, ok. Sin embargo, sí se ve movimiento de bastante consumidor, de bastante gente, pero vamos a dialogar aquí para las personas que tal vez no tienen que estrenar, ¿quién me brinda los precios? Estaban aquí mencionando que los pantalones estaban a 200, pero creo que ya se cohibieron las muchachas, cuéntenos, ¿a cuánto están los jeans? A los blue jeans, ¿a cuánto los podemos conseguir aquí en la quinta avenida? A 200 lempiras los tenemos ya rematando ya hoy 31 de diciembre. ¿Están buenas las ventas hoy? Más o menos, no tan buenas. ¿Qué más ofrecen aparte de los jeans? Trajecitos, como pueden ver, traje para niños, para niñas que les vale desde 350 hasta 280. ¿Completo el traje? Completo el traje. ¿La invitación? Porque todavía están a tiempo para que puedan venir a buscar los buenos estrenos. Sí, les invitamos que vengan, porque todavía, bueno, los vamos hasta las 7 de la noche. ¿Y están desde? Desde las 6 de la mañana. Bien, muchas gracias. ¿Su nombre? Breisi Flores. Muchas gracias, Breisi. Y pues, seguimos recorriendo aquí la quinta avenida con el compañero Gerson López. Aquí hay de todo, aquí hay fruta, hay ropa, hay ropa interior. Venga, amigo, cuéntenos, ¿a cuánto están los jeans de hombre? A 150. ¿Cómo califica usted que ha estado el comercio ahorita en estas últimas semanas de diciembre? No, pues, ahí que siempre estamos pasando, pero, pero realmente está un poco, un poco aguitado a la gente, porque solo, lo que damos siempre es con las mercaderías. ¿De dónde traen estas mercaderías? No, de aquí mismo las compramos. ¿Su nombre? Este, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pero, la verdad, al parecer no ha sido muy bueno según los comerciantes, pero sí se ve bastante movimiento de gente. Muy buenas tardes, amiga, ¿cómo está su nombre? Vaya, don Alfredo. Él es el dueño del negocio, venga, no le de pena, hombre, hágale la invitación a la gente para que le venga a comprar, vemos bonito, buses, camisas, queremos que nos faciliten los precios. Vamos, los precios, denos. Mire, tenemos buses de T150, lempiras, blusitas de 50, tenemos falditas de T100 lempiras, tenemos vestiditos para niñas, tenemos aquí variedades y estilos de pantalones a 250. A veces nosotros regateamos, ¿ustedes dan el brazo a torcer? Tenemos blusas de 50 lempiras y todas están nuevas, tenemos todo, todo en remate, lo de tarima, está todo en remate a 50. ¿Con cuánto uno se arma para recibir el año 2020 aquí? Con 100 lempiras se arma porque tenemos falditas de T50 también. Muchas gracias, ¿su nombre? Gloria Marleni Ruiz. Gracias, Gloria, muy colaboradora. 100 lempiras, 100 lempiras y está tiempo, falta tiempo todavía para despedir este 2020 y seguimos recorriendo aquí esta avenida. Bueno, les voy a contar que según la información recabada, el Comercio Informal solicitó permiso a la Alcaldía Municipal para poder tomar la calle, poder vender en esta temporada, el permiso se otorgó desde el 16 de diciembre hasta el 6 de enero del próximo año. Y pues ellos han estado desde las 7 de la mañana hasta las 5. Cuéntenos, caballeros, ¿cuánto tienen las zapatillas de niño? A 100 lempiritas, mamá. ¿Niño y niña? Niño y niña, mami. ¿Los más caros son 100? 150, el precio más... Enseñanos cuáles son las de 150, muésele a la cámara para que la gente sepa. Tenemos los burritos, los tenis, tenemos zapatitos de bebé también, mire, de Pop Patrol, de Frozen. ¿Y a usted cómo lo ha calificado? ¿Ha vendido? Este año he estado un poco más o menos. ¿La comparación de años anteriores? He estado mejor años atrás, años atrás, mi amor. ¿Y este calzado dónde es? Lo compramos aquí, pues es Panamáño. Ah, ok, bien, muchas gracias. Calzado de niño y de niña, 100, 150 lempiras, muy bonito, la verdad. Y hay variedades de colores para que usted los pueda combinar muy, muy bien. Bueno, yo veo bastante ajetreado aquí, siempre está lleno, lógicamente, pero tal vez de repente la gente ha dejado por último las compras de la cena o el estreno y pues vamos a seguir recorriendo. Si, no sé, el compañero Gerson, si nos metemos a este negocio también de jeans. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿A cuánto tienen los jeans? No, no, no trabaja acá. Bueno, bastante que usted encuentra ropa, fruta, calzado, ropa interior, de todo. Entonces, todavía está tiempo para que pueda realizar las compras de esta noche. Compañeros, muy, muy, se ve muy visitado, la verdad, la quinta avenida este 31 de diciembre. Tienen muchas expectativas, esperan que ya último de este día, pues, la gente pueda llegar y poder tratar de vender. Mucha gente está rematando ya esta tarde y, pues, por supuesto, apoyar, ¿verdad?, a estas personas bastante emprendedoras. Junto a Gerson López, si no tienen más consultas, regresamos con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital. Buenas tardes.